Muy guapas y bien vestidas se muestran a la zagarpa, representando los problemas del campo con singular alegría. Queríamos representar la alegría, el entusiasmo de las personas de los veracruzanos, que somos así bien alegres y todo eso, entonces más que nada por eso fue. Como el Departamento de Salud Animal hicimos la vampireza, inspirada en la rabia paralítica bovina, entonces como la rabia paralítica se transmite por un vampiro, un vampiro hematófago, entonces le pusimos a ella y ahí tiene otra cosa del Departamento de Salud Animal que trabajamos con las jeringas y los vampiros. Estas figuras participan en un concurso organizado por primera vez por la delegación estatal de esta dependencia. Los trabajadores de diferentes áreas representaron las situaciones que atienden en el sector agropecuario de la entidad. La delegación Veracruz es muy importante, seguir conservando nuestras tradiciones mexicanas y costumbres, es por eso que se lanzó esta convocatoria a todas las áreas que están aquí en la delegación. Es un concurso de catrinas, nosotros en el centro de capacitación armamos todos los esqueletos con puro material de recicle, periódicos, botellas, alambre, engrudo y las entregamos a las áreas. Ya cada área fue la encargada de decorarlo de acuerdo a, con motivo de su, dependiendo del tema de su área. Hechas de material reciclado, las catrinas ahora esperan el juicio que emitirá el jurado y poder seguir así la fiesta, aquí o en otro lado. Héctor Morales Juárez, más noticias. ¡Gracias!